Bien, estamos en una charla sobre narcotráfico, guerra y legalización organizada por el espacio Sumemos. Contanos un poco cómo van a ir ilvanando estas ideas en este evento. Bueno, en principio me invitaron al espacio Sumemos, de lo cual estoy sumamente agradecido. La idea es hacer un panel debate con Luciano Vigoni, es un funcionario de la provincia, que tengo entendido que viene trabajando con jóvenes, condiciones de marginalidad y que intentan de alguna manera hacer algo, lo cual nos pareció un buen eje para debatir, ya que mi postura es más desde el punto de vista académico. Así que bueno, encontrar esas dos posturas siempre es algo bueno y necesario. Bien, una charla que va dirigida justamente a un público joven. ¿Qué expectativas tienen? ¿Cómo piensan que va a ser recibido? Bueno, en principio no lo sé. Sí podemos decir que siempre que se da un debate respecto a estas cuestiones es bueno, es necesario. Siempre el tema del narcotráfico, el tema de las drogas, está sumido en una serie de discursos un poco ambiguos respecto de qué hay que hacer, cómo ligar. En principio lo que podemos decir es que el tema del narcotráfico es un tema de una dimensión internacional, que desde hace un tiempo considerable tiene una inserción local en Argentina y en particular en la provincia de Santa Fe y en Rosario. Y eso, bueno, merita una serie de análisis que muchas veces no son debidamente tenidos en cuenta, por ejemplo, que Argentina es país de tránsito o no, si Argentina asumió otro rol respecto del tema de drogas en la visión internacional del flujo económico de las drogas. En fin, todas esas cuestiones que hacen al conocimiento de la problemática. Bien, y Rosario particularmente es una ciudad a la que siempre se la vinculó con el narcotráfico. ¿Qué se podría decir de los tres ejes que abarca esta charla? Bueno, la historia de Rosario respecto de la criminalidad organizada ya viene de vieja data. Por lo menos en mi caso lo que voy a intentar mostrar es cómo esta famosa caracterización de Rosario como la Chicago-Argentina se reactualiza en las últimas décadas. Tengo una serie de hipótesis que tienen que ver con la investigación que estoy llevando adelante y es un poco lo que quiero transmitir para, de alguna manera, salir un poco de sentido común respecto a determinados fenómenos que hacen a la problemática del narcotráfico. Martín, contanos un poco de qué se trata el espacio Sumemos y en particular este lugar donde se está desarrollando la charla. Bueno, Plataforma Sumemos es una plataforma política, social y cultural en donde el principal eje que nosotros tomamos es habilitar conversaciones que están vedadas por diferentes cuestiones en el ámbito de la sociedad civil y que son incómodas de tratar pero a la vez urgentes, como el tema narcotráfico. Esta es nuestra segunda charla, la primera versó sobre abordajes no punitivistas de la violencia machista, se llamó Más Allá del Castigo y hoy hablamos sobre narcotráfico, guerra y legalización como un fenómeno y dos maneras de abordaje bien diferentes y con efectos concretos diversos que es necesario problematizar y poner en común. Sobre todo el espacio se trata de generar un enclave para poner cuerpo y palabra en función de obtener consensos necesarios para que avancen las conversaciones que puedan informar políticas públicas del futuro. Bien, Luciano, como director del Plan Nueva Oportunidad de la provincia de Santa Fe, ¿qué importancia le das a que se discuta, a que se habla sobre narcotráfico, sobre legalidad también, legalización hacia los jóvenes? Bueno, para nosotros es sumamente importante estos espacios porque configura una modalidad de salir del institucional para poder discutir con la comunidad como lo hacemos diariamente, desde el llano discutiendo temas que quizás en la pública, quizás en los grandes medios se toma de una manera muy liviana, con muy poca profundidad y son temas sensiblemente profundos y que tienen que ver con la realidad de nuestro tiempo, que tienen que ver con las desigualdades, que tienen que ver con las condiciones materiales de vida de los jóvenes y a veces las líneas editoriales de los grandes medios, la inmediatez del mundo moderno hace que se hable de niní, que se hable de categorías que no existen, que son profundamente estigmatizantes y que no se pueda profundizar sobre los jóvenes que nacen en las periferias de las grandes ciudades, donde su condición material de vida es desfavorable y de cómo el Estado ocupa el lugar de políticas públicas, que le dé un lugar y que le dé boboja a esos jóvenes, pero que también esté pensando en otras relaciones económicas. Así que bueno, un poco primero agradecido del espacio y sumemos la invitación y después la posibilidad de traer una mirada que no está encorsetada, sino que para nosotros es poder contarlo casi.